Buenos días. El motivo de esta rueda de prensa es denunciar el lamentable estado de dejadez que se encuentra en algunas zonas de nuestra población, donde la ciudadanía viene quejándose a través de las redes sociales, haciendo llegar a este ayuntamiento también por registro de entrada diferentes solicitudes o quejas, o no lo hacen llegar personalmente. Por lo visto, en su mayoría estas quejas quedan en el olvido, ya que siguen sin estar atendidas, muchas de ellas en muchos meses. Sitios donde se necesita que actúen no solamente cuando se les requiere para que vayan a limpiar, desbrozar o arreglar, sino que también después se tiene que hacer un mantenimiento de las zonas que se arreglan o se limpian. Como, por ejemplo, podemos hablar del jardín de la fachada norte, que van, se les requiere, lo limpian, pero como no llevan un mantenimiento ni un seguimiento, pues al poquito tiempo suelen estar otra vez con maleza, con falta de limpieza, etcétera. Y, bueno, también podemos hablar sobre los alrededores y calles del castillo y también sobre la plaza de edad, que sus vecinos y asociación hacen llegar varias quejas a este ayuntamiento. También tenemos una queja que hace ya varias semanas y creo que es de vital importancia y en el que deben de tomar asunto, es en el Carrero de la Basa, los vecinos de estos edificios, hace ya varias semanas solicitaron por registro de entrada una limpieza con las carches. Las carches es una máquina que limpia con agua a presión y requieren que se limpien los bajos y pilares de estos pisos, ya que los pipís y cacas de las mascotas producen una olor y suciedad inaguantable. Los vecinos piden que los lunes que está el mercadillo y aprovechando que hacen una limpieza exhaustiva después de que se vaya al mercadillo, pues que hagan con esta máquina esa limpieza y así poder evitar y, además, solucionar el problema que tienen actualmente. De momento, a día de hoy siguen sin tener respuesta. También tenemos otra queja de varios vecinos de la zona que el 15 de septiembre se abrió un parking público con 50 plazas en la Avenida de Madrid para dar cobertura en una zona con escasez de aparcamientos, según dijeron la alcaldesa y los concejales que la acompañaban en su rueda de prensa. Pero los vecinos de esta zona se quejan porque han abierto un solar donde se encontraba vallado y cerrado y lo han abierto sin acondicionarlo como parking. No lo han asfaltado, no han puesto la luz necesaria y por lo visto se ha convertido en un pipicán. Entonces, los vecinos reclaman que pongan más luz y que tengan un mantenimiento. Otra de las quejas que también hace la vecindad que hace queja a este ayuntamiento es dentro del vallado del Instituto Azorín. Cuando estaban en obras se ha quedado vallado. Entonces, los vecinos con lindantes piden una limpieza, ya que dentro de este vallado están sufriendo fuertes olores que supuestamente ocasionados por algún animal muerto o algo semejante, porque produce unos olores que son inaguantables. Además, hay gente incívica que tira bolsas de basura, por lo que también eso produce también más olores. Entonces, piden que por favor vayan y que limpien la zona, que limpien el recinto. Bueno, nosotros desde el Partido Popular y como concejal venimos reclamando en todos los plenos, hacemos preguntas y ruegos para que sean atendidos. Pedimos reuniones para que se nos informen de temas de vital importancia. Y, en la mayoría de los casos, nos quedamos a la espera de su respuesta. Por eso, desde el Partido Popular saldremos cuantas veces haga falta a los medios de comunicación para insistir y reclamar que sean atendidas todas las peticiones, solicitudes o quejas. Los concejales tenemos la obligación de trabajar para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos y, sobre todo, rentabilizar bien los presupuestos de nuestro ayuntamiento.